Chicos, chicas, a todos, yo soy Cordeles de Estazados y esto aquí es Minecraft, nos encontramos a día de mods, ya sabéis que todos los días aquí en el canal tenéis un mod y al oír la verdad es que es súper interesante y una maravilla, es una obra de arte, así que vamos a comenzar Nos va a añadir lo que viene siendo, vamos a ver si os encuentro, aquí están, estos cuatro objetos, esto es como, no sé si habéis visto vosotros en la vida real El palito ese que utilizas para buscar agua, yo nunca he sabido como se utilizaba, pero existe, de acuerdo, y me ha recordado a eso, de acuerdo, entonces me parece interesante, ¿no? Esto es lo mismo, pero en vez de buscar agua, lo que vamos a buscar son ores, tenemos cuatro, de acuerdo, el de madera, el de hierro, el de oro y el de diamante Bueno, vamos a empezar con el principio, el de madera, lo que nos va a hacer es buscar en un radio muy pequeñito, unos 10x10, hierro, de acuerdo El de hierro, un radio un poco más amplio, va a buscar oro y el diamante, o sea, el de oro va a buscar diamante y el diamante va a buscar todos los ores Empecemos, si yo, bueno, antes de todo, misión nocturna, listo, si yo de alguna forma me pongo a buscar, me pongo yo que sé, aquí, y hago shift Bien A ver, por aquí, por aquí no hay hierro A ver, por aquí, por aquí, hierro, nada de hierro Nada de hierro, ah, hierro, ahí está, como es un 10x10, coge muy poquito, ¿no? Pero, mira, ¿veis? Este de aquí no me lo ha marcado porque ya era muy lejos Pero estos de aquí sí me los ha marcado, entonces, bueno, está bien, está chulo ¿Cómo se craftea? Bueno, el crafteo es fácil, uno de carbón y tres palitos, o sea, digo tres palitos, perdón, cinco palitos Es muy fácil y al final es efectivo porque a la hora de buscar hierro, pues qué bien Bueno, ahora nos vamos a ir con el de hierro, que el de hierro, el crafteo, es este de aquí, que son cinco lincotes de hierro y uno de redstone El crafteo es simple Y nos busca oro Oro, oro, mira, ahí está, me ha localizado uno de oro Lol Es que tengo una suerte a veces Increíble Bueno, me acaba de localizar aquí uno de oro, pero seguro que había más O no O no Guau, aquí hay oro más cutre Pero bueno, vamos a ver si encontramos más Mira, hay editos de oro E, 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 cual, e, cual, agua, ya me he bajado mucho, me he columpido bastante Pero bueno, como veis, me localiza el oro, ¿de acuerdo? Si yo me marchara Esto de aquí se queda un ratito, ¿vale? Y luego desaparece Más cosas Este tiene 50 usos 100 usos 100 usos y 1000, ¿de acuerdo? Vamos con el de diamante Que es el diamante El crafteo es con lincotes de, digo, el diamante y el de oro El crafteo es con lincotes de oro y lápiz lazuli, ¿de acuerdo? Lo que nos va a buscar es diamante Que justamente lo tengo aquí abajo Es interesante porque no es una chetada que te localice todos los ores del mundo, no Es un objeto que necesita utilidad Que antes de poder utilizarlo has necesitado encontrar, por ejemplo, lápiz lazuli Que aquí nos encontramos así como así Es decir, que te obliga a tener que picar, ¿no? Vamos a ver si tenemos más por aquí Ahí tenemos, ¿veis? Me acabo de localizar en un radio algo más amplio, de 50 creo Dos más de diamante Pero, ¿veis? Estos de aquí ya no me los he localizado Ahora le doy y ahora ya sí A ver... Más diamante Más diamante ¡Uy! Ahí no hay diamante ni loco Me quiero ir de aquí, me quiero ir de aquí A ver... Mira, ¿veis? Esos me los he dejado localizados Pero por aquí parece ser que no hay más diamantes Se me voy un poco más No, no me he localizado ¡Guau, chaval! Ahora ahí sí que no hay más diamantes Bien, qué bien Ya perfecto ¡Uf! Estoy en el agua además En una profundidad Madre mía, en qué profundidad estaba ¡Perfecto! Y ahora tenemos el de diamante El diamante tiene dos opciones La primera es que te va a localizar todos los ores En un radio de... De 50 por 50 En este caso me ha localizado solo... Solo carbón aquí abajo Pero si bajamos a una altura No lo sé Vamos a bajarnos a la altura 13 Aquí no sale diamante Pero si le doy Me sale también lo de abajo ¿Veis que me sale todo? Tenemos oro, carbón, hierro, hierro Reston, hierro Si bajamos un poco más Vamos a ver si tenemos algo por aquí Diamante, ¿veis ahí arriba? Oro, oro El lápiz lazuli también lo coge Pero como veis Por aquí no hay mucho lápiz lazuli Es que solo hay lava aquí Madre mía Pero por qué hay tanta lava ¡Joder! Ah, he vuelto aquí Bueno, como veis Me localiza todo ¿Veis que desaparece ahí un trocillo? ¿Veis? El diamante 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 Oro Oro Mira, ahí está El lápiz lazuli Que es lo que nos faltaba Por localizar, ¿no? Ahí lo tenemos, chicos El lápiz lazuli ¿Cómo se craftea esto de aquí? Bueno, el crafteo es algo más complejo Porque necesitas esmeralda Y esa es la esmeralda Pero la podéis encontrar En el bioma de montañas O comerciando con aldeanos, ¿no? Y luego ya, pues El diamante en sí Tiene mil usos Y luego aparte Tú puedes hacer Shift Y lo que vamos a tarjetear Solo se puede hacer con este Con este de aquí Y lo que vamos a tarjetear Es el bioma de carbón Ahora, si yo le doy a clic Solo me va a localizar Donde está el carbón ¿Vale? ¿Veis? Por si estamos buscando Algo específico Si yo le doy a piedra He pillado la piedra ¿Vale? ¿Vale? Entonces, si yo le doy a buscar Con este objeto Solo se puede hacer con el diamante ¿Vale? Me va a salir La piedra ¿Veis? Haría un cuadrado Si yo busco Arena Me va a localizar La arena Digo la arena Sí, la arena La arena Donde se encuentra ¿No? Lo que vayamos buscando ¿Veis? Me localiza que ahí hay uno El material que busquéis Es el que te va a localizar Si yo buscara Yo que sé Chicos Esmeraldas En una montaña Solo me localizaría Las esmeraldas Por ejemplo ¿Vale? Entonces eso está Está muy OP Está muy chulo Para buscar cosas específicas A ver Nos vamos a meter aquí A ver Una prueba Buscamos hierro Por ejemplo ¿Vale? Sí Pondéis aquí Pone tarjeta O Iron Ore Y ahora me marca Todo el hierro Que hay ¿Veis? Ahí Ahí Oye Estoy buscando solo Lápiz azul Y porque no encuentro Porque necesito aquí En la 1.8 Para encantar cosas Y demás Vamos a ver Ahí está El lápiz azul Y Le doy Me sale ese lápiz azul Ahí Pero no me sale más No me sale más Y si ahora queremos coger todo Shift A ningún lado Y ahora ya Me sale todo ¿Veis? A ningún lado Pone jalores Y listo Y eso es todo La verdad es que está muy chulo Está muy divertido Este tipo de mod Porque bueno Al fin y al cabo Tienes que conseguir los materiales Para poder lograr Buscarlos Y nada Si te ha gustado Dale like Suscríbete Y nada A ver si podemos llegar a 600 likes Que es la meta siempre De cualquier mod Así que nada chicos Me viene nada más y mejor Hasta luego